Desde el PP, presupuestos que se aprobarán para el próximo año son el inicio de una nueva etapa con los que se asegura el crecimiento del país, asegurando algo tan importante como el gasto social, que sube un 4,4%, una de las partidas que más crece, según García. El año que viene, 3,7 euros de cada 10 de los presupuestos generales del Estado se destinarán a la seguridad social y 8,4 euros a desempleo. 3,7 euros de cada 10 euros del total del presupuesto general del Estado para el 2014 son gestionados por el sistema de la seguridad social. Es decir, 3,7 euros de cada 10 van a ser gestionados por el sistema de la seguridad social. Y además se destinan, de cada 100 euros de los presupuestos, 8,4 a prestaciones por desempleo. Por tanto, las pensiones siguen siendo una gran diferencia, con gran diferencia la principal partida de los presupuestos generales del Estado. En cuanto a la nueva ley sobre las pensiones, según García, lo que el gobierno va a hacer es una reforma valiente, teniendo en cuenta el comportamiento demográfico de nuestro país, que indica que para 2030 un cuarto por ciento de la población española tendrá más de 65 años. Sebastián García aseguraba que este gobierno, que no es ajeno a estos datos tan significativos, y que por tanto la reforma de las pensiones garantiza que cuando nos jubilemos tengamos cada uno nuestra propia pensión. Un gobierno serio, un gobierno eficaz, un gobierno eficiente como es el del Partido Popular, tiene que asegurar la sostenibilidad del sistema de protección social, tanto ahora, en el medio y en el futuro plazo. En el año 2013 hemos superado por primera vez los 9 millones de pensionistas. La edad efectiva de jubilación en este momento está en 64,2 años. Avanzado, estaba en 63,87 años en el 2011, y en este momento la edad efectiva de jubilación es en 64,2 años. Pero decir que las pensiones contributivas en el año 2013 supone el 10,7 del PIB, el más alto de la historia alcanzado por el sistema de la seguridad social. El senador Popular ha querido pronunciarse sobre la encuesta que un diario nacional publicaba este fin de semana. Según la cual, el PP amplía su ventaja sobre el PSOE en cinco puntos, lo que indica la confianza de los españoles en el gobierno actual y la situación de estancamiento que viven los socialistas. Pues hay una descoordinación con la falta de un líder en el Partido Socialista, que se traslada en una falta de unidad, en una falta de criterios, en una situación irresponsable en relación con el gobierno de España, donde no actúan de una manera responsable en una crítica y en una situación constructiva con el futuro. Y por tanto, creo que el discurso actual del Partido Socialista no tiene futuro para los españoles y por tanto le siguen dando la espalda los españoles al Partido Socialista.